¡Guille, Juana, Memín! ¡Salgan rápido! ¿Qué pasa, mamesto? ¿Y este escándalo? Les traigo buenas... no, buenísimas noticias ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta ¿Recuerdan que ayer empecé un nuevo trabajo? Sí Pues resulta que hoy es el aniversario de la empresa e hicieron una fiesta Ajá, ¿y qué va? Hicieron una rifa con un primer premio de envidia ¿Esta limusina? No, un viaje todo pago a un resort de lujo en Punta Cana ¿Y te lo ganaste? No, se lo ganó Josefa la contable A ver, mamesto, ¿tú viniste a contarnos que una esta Josefa se ganó un viaje todo pago a Punta Cana? Déjame terminar, falta la mejor parte ¡El esposo de Josefa es alérgico al polvo! ¡Chanclas! Pensé que iban a estar más emocionados ¿Pero qué emoción tiene que el esposo de Josefa, a quien no conocemos, sea alérgico al polvo? ¡Que en esta época del año hay polvo del Sahara en Punta Cana! Y entonces, ¿que como Josefa y su esposo no podrán ir, sacaron otro número de la tómbola? Me rindo, me voy a dormir otra vez Ya va, creo que entendí, Juana El otro número que sacaron de la tómbola fue tuyo, ¿no? ¡Sí! ¡Me gané un viaje de lujo todo incluido a Punta Cana! ¡Nada! ¡La verdad me sorprende que no estén saltando de alegría! Nos alegra, mameto, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros a las 6 de la mañana? ¡Qué tonto soy! ¡Es que como mamá también es alérgica al polvo, les regalaré el premio a ustedes! ¡Ay, eso es magnífica anima, vea! ¡Bienvenidos al Gran Majestic Excellence, señoras Ricard! La suite presidencial está lista para ustedes Solo falta el detalle del pago, señor Ricard ¡Aquí tiene! ¡Perfecto! Solo un momento más y el maletero le acompañará a la suite ¡Sí, Omara! ¡Juana, amiga! ¡No sabía que era este hotel que venían! ¡Qué alegría! ¡Ay! ¡Me sales hasta en la sopa, Memín! Mil disculpas, pero su tarjeta fue rechazada Tome la mía, seguramente el chip de la otra tarjeta está sucio Le he dicho mil veces a Ricardo que se lave las manos después de comer empanadas También rechazada ¡No puede ser! ¡Será un error de su... ¡Tome la mía! Mamá, te he dicho mil veces que poner la tarjeta cerca del móvil las desprograma ¡No puede ser! Rico vs. pobre, versión playa ¡Ahí te va, Memín! ¡Atrápalo! ¡Changla! ¡Papá estará viejo y capo, pero todavía tiene fuerza! ¡Lo tengo! Mira por dónde vas, estrella de mar con patas ¿Y qué hace todavía aquí, Dramaría? Estamos varados Nos cancelaron todas las tarjetas disque por fraude Y los bancos están cerrados por el fin de semana ¿Y dónde van a dormir? Por suerte habíamos empacado una casa de campaña para la playa A nosotros nos dieron la suite presidencial, ya que estaba disponible ¡Ey, por supuesto! ¡Yu-hu, Dramaría! ¡Ven a ponerte protector solar! Bueno, cuando acabes te invito a jugar freebie con mi papá Y no que se te había olvidado empacar protector solar, mamá Sí, pero le compré uno a un vendedor ambulante con el poco efectivo que nos queda No hay nada más importante que cuidarse del sol en la playa ¡Lista! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Uy, ma! ¡Este protector con pobo de diamante que nos dejaron en la habitación es bueno! ¡Listo! ¡Ya puedes volver a jugar! ¡Desea que lo acompañe con la sombrilla para mayor protección! ¡No, gracias, Pedro! Pero no te diría que no a una limonada bien frío ¡Sus deseos son órdenes! ¡Limonadas frozen en camino! ¡Ya estoy lista, Memín! ¿Y a ti qué te pasó, Dramaría? ¿Cómo así? ¡Mírate! ¡Mamá! ¿A qué pirómano le compraste este protector solar? ¿Están listos los señores para ordenar su almuerzo? ¡Uy, sí! Yo no sé qué tiene el agua de Mac que da un hambre ¿Qué hay en el menú, Pedro? El menú es deluxe Salmón noruego, caviar ruso, mero americano, calamar mexicano y pulpo gallego a las brasas ¡Uy! Yo sé que todo eso es premium ¿Pero qué daría yo por un humilde bacalao de Hawái? ¡No se diga más! ¡Aquí tienes, señora! El bacalao más fresco de Hawái Aunque pensándolo mejor, el pulpo gallego se oye delicioso ¡Arepa! ¡Arepa frita de bacalao, salami y jamoneta! ¡Arepa! ¡Yujú, señora! ¿Cuál es la más barata? ¡La de salami marchanta! ¡Ajá! Pues dime tres de salami, por favor ¡Tres de salami saliendo! ¡Aquí tiene, mi señora! ¡Oh, no, no! ¡Guau! ¡Qué ricas están! ¡Es que tienen mi sazón secreto, cariño! ¡Disculpe, señora! ¿Esa cuchara que tiene debajo del brazo no es la que usó para sacar las arepas? ¡Claro, mi niña! ¡No hay mejor sazón que el saladisto del sudor de axila! ¡Mamá! ¿Puedo hacer esquí acuático? ¡Uy, Memín! ¡Eso no es muy peligroso! ¡Por favor, por favor, por favor! Bueno, está bien, pero no te aleje mucho ¡Arre, aquí acuático! ¡Chanclas! ¡Qué chulo se ve eso! Disculpe, ¿cuánto cuesta hacer esquí de agua? Gratis y estás hospedada en el hotel y 800 dólares, si no ¡Mira, mamá! ¡Sin una mano! ¡Mira, mamá! ¡Sin otras manos! ¡Mira, mamá! ¡Sin una pierna! ¡Mira, mamá! ¡Sin una pierna! ¡Mira, mamá! ¡Sin llente! ¿Por qué lloras, Dramaría? Porque esquiar cuesta 800 dólares y no tenemos dinero No te preocupes, hija, juro por los huesos de tu abuela que vas a esquiar ¿En serio? ¡Uno, dos y tres! ¡Mamá, mamá! ¡Esto no era lo que tenía en mente! ¡Mamá, mamá! ¡Arme! ¿Qué haces de chofer de autobús? ¿Cómo así, niña? He sido chofer de esta ruta por 30 años ¿Te vas a subir o no? Ya viene la limusina, señorito Memín ¡Qué calor! ¡Eso, verde! ¡Le valora el aire! ¡San Simeón el loco! ¡Aquí vuela una mezcla de pata con rata muerta! Para seguir riendo, haz clic en este video para ver la cárcel de rico versus cárcel de pobre ¡Hasta la vista! ¡Bebi!